Maldito pedazo de mierda Muy buenas a todos, soy Karahd y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Estamos en las cloacas de los santos, en las tripas de esta ciudad Un lugar desconocido para los inocentes ciudadanos que habitan en esta ciudad de los santos Y esta vez vamos a ver el mito de Ratman Para los que no lo sepáis, este misterio estaba realmente en GTA IV Y no sé si se podía ver realmente, pero la gente especulaba mucho con el tema Y era un easter egg, un vagabundo o algo de eso Pero vamos a pasar con la descripción gráfica de este ser Ya que para saber, para investigarlo, primeramente habrá que saber que estamos investigando Ratman se dice que vive bajo tierra en el metro, por lo general cerca de la estación en el barrio chino Al parecer tiene poderes a diferencia de los peatones normales Como ser capaz de correr más rápido y atacar a los jugadores de manera inesperada Se puede encontrar a lo largo de los subterráneos del metro También podremos encontrar organismos cerca de él, supuestamente muertos Esa sería la definición básica de Ratman, pero también quiero que veáis una cosa Y es que este lugar, por ejemplo, cuando llegas al final de esta cloaca Podremos encontrar una especie de reja ya que termina el camino Pero es muy curioso porque las linternas no funcionan ahí dentro No actúan, no hacen su función de linterna Tú puedes apuntar con una linterna que alumbra la oscuridad Pero ahí no alumbra la oscuridad, es como si Rockstar estuviera intentando ocultar algo a base de oscuridad Básicamente oscuridad Básicamente el único lugar que podemos continuar es por aquí, por la izquierda Subiendo por esta especie de rampa provisional Y vamos a encontrarnos un camino ya más civilizado, ¿no? No como lo anterior, que era así como excavado directamente en la tierra Aquí vamos a encontrarnos como una especie de construcción mucho más currada, ¿no? Con ladrillos y todo esto Y llegaremos a las obras del metro Donde realmente se podría encontrar Ratman Si estuviera realmente en el juego Y aquí, pues, bueno, podréis ver las obras del metro Estas especies de circunferencias, de túneles circulares Pues son básicamente donde pasaría el tranvía, el metro, o como se llame Y bueno, aquí vine con este coche que como veis me pareció muy curioso Porque sí alumbraba al final Y se quita toda la nieblina esa que había antes Se quita absolutamente todo Lo alumbra perfectamente Y tiene los mismos faros realmente Porque los de arriba no funcionan Como veis ahí, los faros de arriba no funcionan Y los de abajo tampoco Esos focos de campo pues no funcionan Alumbra igual que los demás Y lo gracioso es que también la alumbra en corta, ¿no? Cuando ponen las luces cortas También lo alumbra Y es muy curioso Como veis acaba ahí una especie de esquina Es como si hiciera un punto de fuga Parece... Así mal visto parece como si el túnel fuera muy largo, ¿no? Y eso fuera un punto de fuga Pero no, no es así Es como que acaba ahí bastante cerca Aquí me pasa una cosa muy rara Es que como veis pues aquí paré Para mirar que había por arriba Y de repente ¡pum! Tu vehículo ha sido destruido así Porque sí, ¿sabes? De eso que dices Es como si por ejemplo Tú estás con un amigo, ¿no? En el sofá de tu casa Y de repente miras para otro lado Y cuando lo vuelves a mirar Está muerto, ¿no? Pues más o menos Lo mismo le ha pasado al coche, ¿sabes? De repente ¡pum! Muerto, ¿sabes? No sé, no, no sé Era nuevo Era nuevo Y ahora pues Pues está roto Qué épico Bueno, ahora vamos a pasar con Una especie como de inciso En este Misterios y Mitos Para hacer un Misterios y Curiosidades Aquí un poquito rápido Porque me parece muy curioso esto Y es que como veis Aquí pues hay como una especie de escalera Que tiene como una luz Bastante brillante Ahora en esta escena Veamos la misma escalera Como veis no hay ningún foco Ni absolutamente nada Pero Tiene una luz más rojiza Y lo curioso es que Si venimos luego Más tarde Podríamos encontrar La misma escalera Y como aquí veis Pues está totalmente a oscura Si vosotros lo diréis ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que tiene que influir Para que se apague? ¿Se vuelva más roja? ¿O se vuelva más negra? La escalera Como veis no hay ningún tipo de foco No hay ningún tipo de nada Y arriba acaba Ninguna especie de compuerta Es bastante curioso Porque es que entra la luz De la calle O sea Si es de día Si es por la mañana Pues entra una luz De mañana ¿No? Bastante clara Si es por la tarde Pues entra una luz rojiza ¿No? De atardecer Y si es por la noche Pues no entra luz directamente Como veis Estamos en la zona de arriba Para que veáis Que no hay absolutamente nada Es que ni siquiera está la trampilla Esa que se puede ver Ni siquiera está eso Hay un autobús encima de la zona El punto de interés Pues es donde estaba Y no hay nada Pues básicamente Es un autobús Lo que hay encima Un autobús destruido Es lo que hay encima de esto Y no es el único caso No es el único caso No sé si os acordaréis Del misterio de la escalera El misterio de la escalera El inframundo No sé si os acordaréis Lo subí hace bastante tiempo Pero bueno Es un misterio bastante famoso Porque es una escalera Que sube ¿No? Por la zona de la playa Una escalera que sube Se ve el cielo Por la escalera Como estáis viendo Desde aquí abajo Pero luego si nos subimos Arriba hay un parking No hay escalera No existe Si nos fijamos Incluso podemos ver Nubes pasar El zeppelin El globo Aviones Pero No Arriba no hay nada Es asfalto Lo que hay básicamente Entonces La verdad es que no tiene mucho sentido No sé por qué Rosal hace este tipo de misterios Que más bien Son como buf A propósito Bueno ahora quiero hablar Un poco de otro tema Ya que ya hemos terminado el misterio Pero quiero hablaros Un poco de otro tema Porque Resulta que Han confirmado El martes Un DLC Bastante Bastante tocho Tres las mansiones Trae El editor De El editor de Piso Para poder editar tu piso Y poner la tele donde quieras Por ejemplo El sofá Cambiarlo de sitio Van a meter un montón De nuevos interiores Bueno Básicamente Los va a poder modificar Tampoco Hay mucho más Van a meter también Coches Y bueno Lo típico también Ropa Todo eso También van a meter Para que pueda hacer Una especie de banda criminal Van a meter cosas Bastante tochas Y bastante de ricos Una limusina Con una torreta No sé Cosas increíbles Flipante Cuando yo vi el trailer Me quedé flipado Lo tenéis en la descripción Si queréis verlo El caso No me ha dado tiempo A subir el vídeo Estoy mega ocupado Últimamente Y no me ha dado tiempo A subir el vídeo informativo Igualmente tendréis Vídeo del DLC Pero no sé Qué va a pasar Porque no llego Ni a los 100.000 dólares No tengo ni 100.000 dólares En GTA Ahora mismo Entonces como es un DLC Que lo más barato Probablemente valga 20 millones No sé No sé qué va a pasar Date cuenta Bueno también Un detalle muy importante Se me olvidaba Se van a poder comprar Yates también O sea Ya es el DLC Es el DLC del año Y como digo No tengo dinero Pero intentaré El miércoles Probablemente lo subiré E intentaré enseñar Todo lo que pueda Para los que tengáis Antigua generación O no podáis tener el juego Y como digo También pues ya de paso Os informo un poco De que si no me veis Muy activo Es que no estoy No tengo casi tiempo Últimamente Las tardes No puedo disponer De ellas casi Últimamente Bueno pues Desde marzo Así he estado Con todo el tiempo libre O sea Tenía las mañanas Las tardes Y las noches Si quería Pero ahora ya Por las tardes Es casi imposible Hacer nada Por lo menos Hasta bastante tarde Y algunas mañanas Tampoco Los sábados Tampoco puedo hacer nada O sea Realmente casi No tengo tiempo Entonces pues No va a bajar el contenido De hecho Ya mismo subiré Un vídeo informativo Y os explicaré Cómo va a funcionar El canal Dentro de un tiempo Pero hasta que no me lo organice Todo Pues realmente Va a ir la cosa Un poco mal Bueno pues Espero que os haya gustado El misterio Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!